Y hay datos que no podemos negar, que indican que algo está sucediendo. Dos, los panteones reportan un alza del 20% de entierros y 80% de incineraciones. 80% Además dicen que estamos saturados en los incineradores, porque había pocos. Pero ahora se están usando al máximo, están teniendo que trabajar 24 horas. Sin parar están trabajando los crematorios y que no alcanzan. Son dos datos que indican que algo está ocurriendo distinto. Es que en algunos crematorios, como los que son del gobierno, el de Xochimilco y algún otro que hay en Azcapotzalco, creo. Podrían tener uno en días pesados, dos, dos personas en crematorio. Entonces recibían en esos crematorios, pues recibían a los deudos, los tenían ahí, podían entrar, se despedían, todo eso. Y ahora no pueden llegar a tener hasta siete y ocho cremaciones en un día. Otros que están reportando que ya no tienen lugar son los panteones. Los panteones estaban calculados para otras tasas de mortalidad. Y ahora están reportando algunos panteones, no todos, que no hay espacio ya para enterrar a las personas. Entonces están creando otro tipo de lugares. Ahora son urnas, sobre todo, verticales. Pero es que dice, nos quedamos sin lugar. La disponibilidad en México se está reduciendo. Y está pasando lo que dijo Mario hace unos días. Como ya no son lotes a perpetuidad, pues vamos sacando a todos los que ya no habían pagado. O todos los que están aquí con mucho tiempo de antigüedad. Para que se ocupen esos nuevos lugares. Esos detalles no se pueden cambiar. Están ahí y son de peso. Y no los podemos negar. Habrá toque de queda en Jalisco. Ese gobernador de Jalisco, no sé si bien o mal. Vamos a ver cómo le sale. Pero dice, a partir de este viernes, Jalisco inicia la fase botón de emergencia sanitaria. Concluirá el viernes 13 de noviembre. A partir de mañana hasta el viernes 13 de noviembre. El gobernador Enrique Alfaro explicó que la decisión responde porque hay 900 casos nuevos de coronavirus. Serán suspendidas las actividades económicas comerciales y de servicio, con excepción de la industria y hoteles. Así como las recreativas de lunes a jueves de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana. Y los fines de semana de las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Va a parar el Estado, Jalisco, 14 días. Y si no lo va a parar, por lo menos lo va a ralentizar. A mover en cámara lenta. Es una decisión que le va a costar una de dos. Ayer Alejandro me hizo reír mucho. Que desde allá veía la silla. O le pega con estas medidas y realmente reduce el problema. O detiene tanto la economía como a un paciente que el corazón le puede dejar de latir. Fíjate que va a ser un poco lo que está haciendo Macron. De lunes a viernes todas las actividades están bien de día. Creo que los restaurantes tendrán que cerrar a las 6 de la tarde. Sí. Y en la noche evidentemente ya no hay bares ni nada. Y el fin de semana sí totalmente cerrado. Puedes ir por comida para llevar o que te lleven los servicios de comida a domicilio. Pero todo lo demás va a estar cerrado los dos fines de semana. Ahora, yo creo que lo que está tratando de hacer es, como dices, ralentizar o detener o disminuir los contagios. Porque luego de ese fin de semana, cuando termina este botón rojo de dos semanas, empieza la semana que anunciaron que ahora va a ser una semana. No hay un buen fin. Va a ser una semana dedicada a estas compras que todos los años conocemos como el buen fin. Entonces, me imagino que se va a volver a abrir la economía. Y yo creo que ahí también vamos a ver muchos casos. Porque acuérdense cómo se ponen los centros comerciales. Si el gobierno acepta que los centros comerciales participen del buen fin, vamos a ver lo que vimos en otros países. Por ejemplo, en Colombia, con el día sin IVA. La gente volcada en los centros comerciales comprando. Sí, y en Guadalajara, asumen en Guadalajara. Yo no tengo noticias de otros municipios. Pero en Guadalajara están tomando bien sus medidas y se sienten contentos porque ellos se han dado cuenta que sí, las cosas han mejorado notablemente. Entonces, claro, hay personas que no han podido salir porque están trabajando desde casa y no pueden disfrutar de la apertura de los negocios ni nada de eso. Pero están contentos porque ven que las cosas están marchando bien con el gobierno de este hombre, de Enrique Alfaro. Por eso le puede salir muy bien. Porque ayer hubo otra declaración que a mí me pareció desafortunada. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo Yo lamento que esto se esté aplicando en Europa, hablando del toque de queda. Ni en los peores momentos de Europa había esos toques de queda y todas esas medidas. Claro que para un conservador eso es, para decirlo coloquialmente, mole de olla. Eso les encanta, les fascina. Se está quejando Andrés Manuel López Obrador de las medidas que están implantando en Europa. Y es que Francia y Alemania acaban de subir el riesgo de sus países. Bares y restaurantes cerrados a partir del 2 de noviembre y durante todo el mes. Francia y Alemania. Las tiendas y comercios no podrán tener en su interior a más de un cliente por 10 metros cuadrados. Cierran los centros de maquillaje, masaje y tatuaje. Las peluquerías siguen abiertas bajo estrictas medidas. Se endurecen los protocolos. Ah, porque es muy curioso, sobre todo en Alemania. Alemania cierra todo. Restaurantes, bares, cines. Todo lo que es entretenimiento. Pero deja abiertas las escuelas. Sí. Dijo que los niños primero Ángela Merkel y deja las escuelas abiertas. No podrán reunirse más de 10 personas en dos hogares distintos y limitación de turismo nacional. Salvo por razones esenciales. Nadie dentro de Alemania y de Francia van a poder viajar dentro de su territorio. Nada de que me voy a Acapulco. Por poner el ejemplo en México, el similar, porque quiero ir a la playita, no. Solo que tenga un business, un negocio, una transacción en Acapulco, puedo ir. Francia con Emmanuel Macron y Alemania ponen estas medidas muy duras. Pero guarderías, escuelas e institutos seguirán abiertos con protocolos reforzados, Liliana. Es que se hizo un estudio en donde vieron que dentro de lo que es la población infantil, o sea, hay muy pocos contagios. Es mucho más difícil que se propague el coronavirus dentro de lo que es el ambiente de los niños. Entonces, por eso decidieron que eso continúe, esa actividad. Realmente los contagios que se llegan a dar entre niños muchas veces son de los adultos que sí están saliendo. Y es cuando contagia en el niño, pero sí tienen ciertas medidas de cuidado, de prevención o de vigilancia, pues que pueden seguir en las clases, que van a tratar de que esa actividad continúe su rumbo normal dentro de lo que se puede llamar normal, revisándolos con la temperatura, conservando el cubrebocas, manteniendo donde puedan la distancia y que ese ámbito, ese grupo se mantiene de alguna manera no exento, pero sí más libre de un contagio como se ha visto entre otras edades, entre los adolescentes, entre los jóvenes, entre los adultos. Lo que pasa es que en Europa el sistema educativo tiene unas características muy especiales, son escuelas bien adaptadas, hay menor cantidad de niños que, por ejemplo, en México o en América Latina, entonces sí se puede llevar un mejor control. Por eso también no la cierran, porque además ahí los papás son obedientes, no se reúnen en la puerta de la escuela a estar comentando y viendo qué van a hacer de comer y todo eso. Es un comportamiento distinto, por eso puede haber un buen control. Además de que tienen todos los servicios, allá sí tienen agua los baños, allá sí tienen jabón, allá sí mantienen limpios los baños. Y aquí todo eso sería muy difícil, a pesar de que sí el contagio es de escaso en menores de 15 años. Pero aquí el problema son las condiciones en que tenemos las escuelas. No hay vendedores ambulantes afuera, Alejandro. Ah, no, claro. Aquí todo es un desastre, porque somos muy caóticos. El presidente critica a Alemania y a Francia por esas medidas que él supone autoritarias. Aquí ha dicho varias veces, John, el pueblo nos ha sacado adelante porque es el responsable. No, el pueblo es muy irresponsable, somos una sociedad irresponsable. Y por eso se toman ese tipo de medidas. Y ayer lo vimos con San Judas. O sea, es el mejor ejemplo de que no somos responsables, que no nos estamos tomando en serio lo de la pandemia. Y yo creo que va a aumentar considerablemente en la Ciudad de México el número de casos en 15 días o en 10 días, cuando empiece a haber, digamos, podamos calcular más o menos los días a partir de la celebración de ayer. Y ahí viene el 12 de diciembre y vamos a ver la plaza. Y si la cierran, vamos a ver en los alrededores a la gente que peregrina. Pues tres, cuatro millones. ¿Cómo los vas a parar?